El alcalde Adalfonso Elhash habló acerca de las ayudas entregadas a partir del próximo viernes 29 de mayo del aporte solidario a más de 30.000 familias de la ciudad. Este auxilio fue gestionado por la alcaldía ante Ecopetrol. Me encanta dar buenas noticias. Ya empezamos a hacer los pagos a 35.800 familias en el aporte solidario que hacemos junto a Ecopetrol. Nuestra alcaldía distrital está enviándoles mensajes de texto o puede usted también consultar en la página web con su cédula y verificar que usted hace parte de estas 35.800 familias que podrá reclamar 160.000 pesos. Es importante que los beneficiarios estén atentos a mensajes o incluso verificar con su número de cédula desde la página web de la alcaldía. Estamos trabajando para ustedes ya los residuos del agua también empezaron a llegar con todos los descuentos y subsidios que estamos haciendo y continuamos con más ayudas alimentarias y de muchas áreas más en toda la ciudad. Lo dicho por el mandatario es a la continuidad de las ayudas para beneficiar a las familias del puerto petrolero.